Gracias a Dios por la oportunidad que Dios, día con día, amigo, nos permite. A cada momento Dios, amigo, permite la vida a cada uno de nosotros. Y es un gran privilegio, querido amigo, el que Dios nos permita la vida. Es una gran bendición, una de las primeras bendiciones que el hombre contempla, oiga, aquí en la tierra. Ahora, una de las bendiciones más grandes de Dios, primeramente, oiga, que el ser humano contempla en este mundo. Que ahí sí que, amigo, que Dios, que Dios siga bendiciendo tu vida, que Dios siga teniendo misericordia de tu vida. Tú que caminas fuera de Dios, apartado de Dios, alejado de los caminos del Señor. Señor, déjame decirte que hay un Dios poderoso, hay un Dios grande, hay un Dios maravilloso, lleno de misericordia, lleno de amor. Hay un Dios que a cada momento, a cada instante, extiende su misericordia sobre el ser humano. Un Dios que se complace en hacer misericordias. Un Dios que se complace en actuar con misericordia para con el hombre. Y ese es el Dios todopoderoso, del cual venimos a predicarte, amigo. Aquel Dios poderoso que la Biblia dice, oiga, que está en su trono de gloria. Querido amigo, en esta hora déjame decirte que Dios te sigue haciendo el llamado para que te acerques a Él. Que si hoy tú contiembras vida, que si hoy tienes el privilegio de estar vivo, no es por tu fuerza, no es por tu esfuerzo. No es porque tú te cuides tanto. No, querido amigo, la vida la tenemos porque es un regalo de Dios, una bendición de Dios. Que nadie más sobre la faz de la tierra puede regalarle al hombre. Únicamente Dios, a Él le ha placido darnos vida. De que podamos despertar el día de hoy y podamos contemplar un nuevo día. Dios es tan grande, lleno de misericordia y lleno de amor. Dios es tan grande, lleno de bondad, lleno de amor, de misericordia para con el hombre. Y dice la Biblia, querido amigo. En Santiago, capítulo 4, verso 8, Dios haciendo el llamado, mira. No solo para aquel creyente, sino también para ti amigos, tú que estás alejado de Dios. Tú que no les has entregado tu vida a Jesús. Tú que no has entregado tu vida al Señor, Dios te viene a hacer el llamado en esta hermosa hora. En esta hora el Señor viene a buscarte, mira que necesidad de Dios. Venir a buscarte hasta este lugar. ¿Cuál es la necesidad de Dios, oiga, para buscar al hombre? Mira que lo necesitamos nosotros de Dios. Cuando tú piensas y analizas que necesita Dios de ti y de mí, Dios no necesita nada. Dios es Dios y su palabra dice que tiene millares de ángeles que le alaben de día y de noche. Millares de ángeles en el reino de los cielos, sabe, que dan gloria al Dios todo poderoso. Pero sabe que hay un Dios con amor. Hay un Dios con amor eterno, un Dios verdadero. Un Dios que demuestra amor puro hacia con el ser humano. Únicamente en Él hay vida eterna. Únicamente en Jesucristo hay oportunidad y perdón de los pecados. Cristo Jesús viene a hacerte la invitación. Dice la Biblia, oiga, Santiago, capítulo 4, verso 8. Acercamos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Querido amigo, déjame decirte que fuera de Dios el hombre no es nada. Fuera de Dios el hombre está perdido. Fuera de Jesucristo, amigo, el hombre está perdido en esta tierra. Tú necesitas a Cristo Jesús. Él es el autor, el consumador de la fe. Él es el autor de la vida para nuestras almas. Solo en Cristo Jesús hay esperanza. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna, amigo. Y Cristo viene a hacerte la invitación. Hoy es el tiempo en el cual puedes acercarte a Dios. Mira, si no te has acercado a Dios es tan importante. Porque fuera de Dios no puedes hacer nada. Fuera de Dios, amigo, no podemos hacer nada en esta tierra. Fuera de Dios estamos perdidos. Fuera de Dios caminamos en un mundo de tinieblos. En un mundo, oiga, derechito a la condenación, a la perdición, amigo. Fuera de Cristo el hombre está perdido. Fuera de Dios el hombre está perdido. Y Dios viene a hacerte la invitación. Tú que estás ahí. Tú que fueras en este lugar. Y Dios te dice a través de su palabra. Acercaos pues a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Sabes, querido amigo, lo que el hombre ignora. Es que el hombre no quiere buscar a Dios. El hombre piensa y dice que es hijo de Dios. No, amigo, no todos son hijos de Dios. Para que tú seas hijo de Dios tienes que venir a los pies de Jesucristo. Para que tú seas parte en el reino de los cielos y seas propiedad de Dios tienes que venir a Dios. Para que tú seas propiedad del Dios del cielo tienes que venir a Dios. Quiero humillarte delante de Él. Dios hace la invitación hoy. Dios hace la invitación al hombre a acercarse a Él. Acercamos pues a Dios. Y Dios se acercará a vosotros. Oye lo que la Biblia dice. Si tú no te acercas a Jesús. Si tú no te acercas a Dios. Dios no se puede acercar a ti. Si tú no te rindes a Cristo Jesús. Dios no puede acercarse a ti. Dios no puede actuar a tu favor. Dios hoy lo que hace extiende de su misericordia. Dios hoy lo que hace extiende de su amor. Dios hoy lo que hace extiende de su infinita misericordia para con el hombre. La Biblia dice, amigo. Oye que Dios hace salir en su sol sobre buenos y malos. Hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Dios hoy te da la vida y muestra de su amor, de su misericordia. Dios hoy te permite la vida mientras que muchas personas ya no tienen oportunidad, amigo. Ya no tienen ese privilegio, amigo. Oye, de poder contemplar la vida. Muchos se desgasten en esos tiempos entre la vida y la muerte. Muchos se pierden para siempre sin esperanza. Sabes que el problema no es la muerte. El problema es morir sin Cristo. El morir sin Cristo hoy es lo más triste. Es lo más lamentable aquí en la tierra. Es lo más triste para el hombre. Morir sin Cristo Jesús en el corazón. Porque todo hombre que muere sin Cristo en el corazón se pierde para siempre. Todo hombre que muere sin Jesús en el corazón se pierde para siempre. Por eso es que Dios te viene a hacer la invitación. Acercados pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quieres que Dios camine contigo? ¿Quieres que Dios te guarde? ¿Quieres que Dios dirija tus pasos? ¿Quieres que Dios reserve tu alma, tu vida, aunque la muerte venga? Jesús dijo en Juan capítulo 11, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. Oye lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí aunque esté muerto, aunque la muerte venga, amigo. Aunque la muerte se haga presente en este cuerpo. Oiga que regresa el polvo en esta vida aquí en la tierra. Oiga, aunque la muerte se presente, ese no es problema. Jesús dice yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Aunque la muerte venga en esta tierra, amigos. Jesús tendrá vida, tendrá vida eterna. Tendrá salvación eterna para tu alma. Tendrá la esperanza de gozar en la eternidad con Jesús. Tendrá la esperanza de gozar con el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Tendrá la oportunidad hoy de gozar en el reino de los cielos. En aquel lugar donde ya no habrá más llanto. En aquel lugar donde ya no habrá más tristeza para tu olor. Jesús te hace la invitación a acercarte a Él. Jesús te dice vení a mí todos los que estés trabajados y cargados que yo os haré descansar. Dios te hace la invitación, amigo, a acercarte a Él. Dios te hace la invitación para que vengas a sus pies. Dios te hace la invitación para que te humille delante de Él. Jesucristo dijo hoy en Juan capítulo 15, en su verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pampanos. Y todo aquel que permanece en juega, en mí yo permaneceré en Él. Porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Jesús no somos nada en esta tierra. Separado de Cristo no somos nada. Sin Cristo el hombre está perdido. Sin Cristo, amigo, estamos perdidos en esta tierra. Necesitamos a Jesús en el corazón. Necesitamos a Cristo porque Él es el dador de la vida. Él es el dador de nuestra salvación. Él fue el que pagó ese precio en la cruz del Calvario. Amigo, amigo, necesitamos de Cristo en el corazón. Necesitamos a Cristo en el corazón de nuestra vida, amigo. Acercados pues a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Estás separado de Dios. ¿Quieres que Dios se acerque a ti, amigo? ¿Quieres que Dios venga en tu ayuda? Tienes que acercarte primeramente en Él. ¿Sabes lo que declara ahí mismo en Santiago, en el verso 4? Oh, almas abuelteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, dice la Biblia. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú que no tienes a Dios en el corazón. Tú que dices, no, a mí no me interesa el Evangelio. A mí no me interesan esas cosas. Déjame decirte que eso no es cualquier cosa. Es el camino de la salvación. Es el camino de la vida eterna en el hombre. Es el camino de vida. Jesucristo es el camino de vida. Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú dices, yo no necesito a eso, lo estás diciendo. Yo no necesito nada, ningún favor de Dios. Yo no necesito a Dios a mi lado, es lo que estás diciendo. Si no te acercas a Dios con tu sexo, estás dando a demostrar lo contrario. Dios te dice, yo quiero actuar en tu favor. Yo quiero obrar en tu vida. Pero es necesario que vengas a Jesús. Es necesario que te acerques a Dios. Ya no camines más en este mundo de perdición, en este mundo sin esperanza. En este mundo perdido, amigo. Ya no camines más fuera de Dios. Dios te está llamando. Dios quiere darte la oportunidad. Dios quiere darte la salvación. Dios quiere darte la vida eterna. Dios quiere darte esperanza. Dios quiere actuar en tu vida, amigo. Acércate a Dios. Separado de mí, nada podréis hacer, Dios Jesús. Separado de mí, oiga. El Señor dice, no son nada. El hombre no es nada sin Cristo. Podrás tener riquezas. Podrás tener propiedades. Cuántos locos sobre la faz de la tierra. Podrás tener cuántas riquezas hay que en la tierra en el mundo. Podrás tener cuánto dinero en el banco. Oiga. Eso no es lo importante de esta vida. Lo más importante y lo más grande, amigo, es Jesús. Lo más grande es Jesucristo. Lo más grande es el Cristo en el corazón. Porque teniendo a Cristo en el corazón, aunque no tengas propiedades, aunque no tengas cuentas bancarias, aunque no tengas nada en esta tierra, tiene lo más grande, tiene lo más precioso, tiene lo más valioso. Que la vida eterna, que la salvación eterna en Cristo Jesús, querido amigo. Tú podrás decir, yo no necesito nada de Dios. Yo no necesito nada de Dios porque tengo dinero. Yo no necesito nada de Dios porque todo lo puedo. Confías en tus propias fuerzas. Confías en ti mismo, amigo. Eso no sirve de nada. El dinero no puede salvarte. El dinero no puede darte vida. El dinero, oiga, no te puede dar la salud. El que se te sustenta con misericordia es Dios. A pesar de todo lo que esté pasando, Dios ha tenido misericordia del hombre. Dios ha tenido misericordia del ser humano aquí en la tierra. Dios ha tenido misericordia del hombre aquí en la tierra, amigo. Dios ha tenido misericordia del hombre. Jesús Cristo dijo en Marcos capítulo 8, verso 36, que le aprovechará el hombre. Si ganaré todo el mundo, pero al final pierdes su alma. ¿De qué te servirán las riquezas? No te sirve de nada porque no pueden salvarte. No pueden darte vida eterna. Pero sabes, hay alguien que puede darte vida eterna. Hay alguien que puede darte salvación. Hay alguien que puede perdonarte. Hay alguien que puede extender su mano de misericordia. Hay alguien que puede actuar a tu favor. Hay alguien que puede actuar en misericordia. Se llama Jesucristo. Él puede actuar en misericordia en tu vida, en tu favor, amigo. Pero tienes que venir a Él. Tienes que acercarte a Jesucristo. Tienes que acercarte al Dios del cielo. Pero caminemos fuera de Dios. Santiago decía, acercamos pues a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Camina fuera de Dios. La pregunta que te hago, si Dios no está en tu favor porque no has entregado tu vida. La pregunta que te hago, amigo, tú que escuchas. ¿Quién es el que está a tu lado? La Biblia dice en el Salmo 34, en el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. La pregunta que yo te hago, amigo, si la Biblia dice que solo Dios acampa alrededor de aquellos que le temen, de aquellos que tienen temor de Dios, de aquellos que aman a su Dios, de aquellos que se entregan al Dios Todopoderoso, Dios acampa alrededor de ellos. Ahora, ¿quién acampa a tu lado si no hay temor de Dios en tu corazón? El temor de Dios no es simplemente que tú digas, ay, yo creo en Dios. Yo sé que hay un Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Eso no es temor, no es tener temor a Dios. Si tú no tienes temor a Dios, el ángel de Dios no puede acampar en ti. Si tú no tienes temor de Dios, Dios no puede estar a tu lado. Dios lo que entiende, oye, lo que extiende sobre tu vida es su misericordia y te envía su palabra. Lo que Dios te pide misericordia y dice, yo quiero salvarte. Y hoy Dios te está llamando, hoy Dios te está hablando con misericordia, con amor, con oportunidad para que te acerques a Él, para que vengas humillado delante de su presencia. Hoy Dios te está llamando porque quiere actuar en misericordia, quiere actuar con amor hacia tu vida. Camina fuera de Dios, camina sin esperanza, amigo. Camina perdido en este mundo, camina sondido en el pecado, Dios te está llamando. Separado de mí, nada podéis acerque a Jesús. Es tiempo, amigo, oye, que se acerque a Dios. Es tiempo que vea Jesucristo. El tiempo, oye, ya no endurezca más tu corazón al Dios del cielo. Ya no endurezca más tu vida, Dios. Dios te está llamando. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere darte salvación eterna. Hoy es el tiempo, amigo, que puede venir a Jesucristo. Hoy es el tiempo que puede acercarte a Dios. Hoy es el día que Dios te está llamando. Mañana será tarde. Mañana será demasiado tarde. Separado de Dios no somos nada, amigo. Separado de Dios no somos nada en esta tierra. Necesitamos de Dios. Necesitamos del aire que respiramos. Todo lo ha hecho Dios. La Biblia habla en el Salmo 24, oiga, en su verso 1. La Biblia dice que la tierra, oiga. Dios hizo la tierra y el mundo y su plenitud. Decía, va en la tierra. Y su plenitud y el mundo y los que en él habitan, dice la Biblia. Todo de Dios. Nada del hombre. Nada del hombre en esta tierra. Nada en nuestro amigo. Somos polvo. Únicamente somos polvo y al polvo regresaremos. Somos polvo únicamente. Lastimosamente el hombre en este tiempo nos quiere acercarse a Dios. Sabes que Dios en este tiempo está actuando con misericordia. Sabes que Dios en estos tiempos está actuando con amor, con misericordia. Dios sigue llamando al hombre. Dios sigue extendiendo su mano de misericordia al hombre. Dios le sigue llamando. Dios le sigue hablando. Oiga, pero el hombre no entiende en estos tiempos. Oiga, en estos tiempos, oiga, donde cuántas cosas se han visto. Cuántas señales. Dios sigue hablando, oiga, a través de los tiempos. Dios sigue hablando con señales en el cielo. Dios sigue hablando de muchas maneras. Dios te sigue traiendo su palabra. Y en cualquier lugar tú escuchas la palabra de Dios. En cualquier lugar tú escuchas el mensaje que te dice. Dios te está llamando. Dios te quiere salvar. Jesús pagó ese precio en la cruz del Calvario. Pero el hombre no quiere nadar con Dios. Déjame decirte, amigo, que viene un juicio terrible. Viene juicio para la tierra. Viene juicio para los impíos. Viene juicio para aquellos que escucharon un día la palabra, pero no quisieron entender. Mira todas las cosas que estamos viviendo. Son principios de dolores. Principios de los juicios de Dios. Vendrán cosas más terribles. Vendrán cosas más terribles, amigo. Mirá cuánta gente, oiga, debatiéndose entre la vida y la muerte con esa peste, oiga. Pero el hombre no quiere de Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre sabe que esta peste está matando a millares de personas en el mundo entero. Pero el hombre no deja el pecado. El hombre no se aparta de la iniquidad. El hombre no se aparta de su pecado. El hombre solo se lamenta de las cosas que están aconteciendo en el mundo entero. Pero el hombre no se pregunta por qué. ¿Cuál es la razón? Y sabes que esa razón, oiga, Dios te la responde a través de su palabra. Dice, oiga, el libro de Lamentaciones. Hablando del profeta Jeremías. En el capítulo 3, verso 39. El profeta, oiga, hablando, dice. Oiga, Dios, hablando a través de este profeta Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. Dice la Biblia. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre, pero en su pecado. El hombre se lamenta de las peste. El hombre se lamenta de las cosas que suceden alrededor del mundo. Pero el ser humano no se lamenta de sus pecados. El ser humano no se lamenta de su injusticia. El ser humano no se lamenta de su sinvergüenzada. El ser humano no se lamenta, oiga, de los robos, de los hurtos, de las violaciones, de los asesinatos. Oiga, el hombre no se lamenta de su pecado. Y Dios le dice al hombre, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre, pero en su pecado. Porque mucha gente dice, si hay Dios, ¿por qué Dios quiere que suframos? Si existe un Dios, ¿por qué Dios permite que el hombre sufra? Es que si el hombre sufre, oye, es por su propio pecado. Si el hombre sufre y el hombre, oiga, padece por su propia iniquidad. Porque mientras que Dios te está llamando, mientras que Dios te dice, yo quiero salvarte. Mientras que Dios te dice, yo quiero darte vida. Tú lo rechazas, tú lo quieres atender al cabado. Tú lo quieres atender a la ayuda que Dios te está dando. La gente dice, hermanos, si hubiera un Dios, ¿por qué Dios no sana a todos los enfermos del COVID? ¿Sabes por qué Dios no lo sana? Porque esto es un juicio de Dios. Y si Dios le place, sana. Y si Dios no le place, Dios le quita la vida. Pero aún la Biblia dice, oiga, romanos, capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Por la injusticia del hombre. Por el pecado de la humanidad. Por el pecado del hombre que es la tierra. La ira de Dios se desata sobre el cielo. Porque Dios es así. Dice la Biblia, oiga, romanos, capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que retienen con, oiga, con injusticia la verdad. Por eso es que la ira de Dios viene, amigo. Pestes, violencia, enfermedades. A causa del pecado del ser humano. A causa de la incredulidad. A causa, oiga, del rechazo de Dios. Dios envía juicios a la tierra. Pero sabes que a pesar de esta pandemia. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre sigue en el pecado. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. Si con una pandemia el hombre rechaza a Dios. El hombre dice, ya no quiero escuchar palabras. Ya no quiero escuchar el mensaje de Jesús. Me aburrieron, ya estoy aburrido de escuchar que me prediquen a Jesús. Y ahí está tu respuesta, amigo. Porque Dios lo sana. A causa del pecado del hombre. A causa del rechazo de Dios el hombre. Pero a pesar de todo ello, Dios te envía la palabra. A pesar de que tú digas, yo no quiero nada con Jesús. Dios te sigue hablando. A pesar de que tú digas, yo no quiero nada con Dios. Dios te sigue hablando. Dios te sigue enviando su palabra. Dios te sigue enviando el mensaje de vida. Dios te sigue hablando y te dice, yo quiero salvarte. Y a pesar de que eres un rebelde, a pesar de que eres un impío, a pesar de que eres lo que sea, Dios te sigue llamando. A pesar de que tú digas, Dios te sigue llamando. Dios te sigue llamando. A pesar de lo que eres con Dios, Dios sigue llamando al hombre. Dios no envía los juicios, oiga, para que el hombre muera. No, Dios envía los juicios para que el ser humano entienda que fuera de él estamos perdidos. Porque aún, oye, aún a través de esta pandemia, mira, cuántas personas teniendo cuánto dinero sin poder darle vida a sus seres queridos que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Tú puedas que tengas cuántas posesiones, cuánto dinero hay en esta tierra. Pero no tienes a Jesús en tu corazón. No tienes a Cristo en tu vida. O estas personas quisieran dar toda su riqueza por sus seres queridos, por la enfermedad, muriéndose, debatiéndose entre la vida y la muerte. El dinero no puede hacer nada. Pero sabes, querido amigo, que hay alguien que quiere darte vida. Que aunque la peste venga, mira, ninguno de nosotros somos propensos a que la peste no nos ataque. A nosotros la peste nos puede atacar. Nos puede matar y llevarnos a la tumba y ese no es problema, amigo. Porque dice la Biblia que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros las esperamos, oye, cielo nuevo y tierra nueva. Hay una morada eterna para todo aquel que muere en Cristo. Hay descanso, hay en el cielo para todo aquel que muere. Oye, en Cristo Jesús eso no es pérdida. Pero tú que mueres sin Cristo, tú que estabas sin Cristo, aquel hombre que se va, se pierde para siempre. Si Dios permite, cuantas cosas para que el hombre entienda, para que el hombre se acerque, para que el hombre entienda. Oye, que fuera de Dios no se va nada. Fuera de Dios estamos perdidos, amigo. Es tiempo que vengas a Jesús. Es tiempo que te acerques a Él antes de que vengan juicios más terribles. Porque vendrán juicios más terribles. Y ya todo está profetizado. Se viene anunciando y predicando. Cristo viene pronto y se le dice al hombre. La gente le dice, no, mentiras. Dicen que Cristo viene y nunca viene. Es que no ha venido rebelde por tu vida. Por eso es que Cristo no ha venido. Él sabe que tú tienes un alma que salvarás. Y por eso es que Él ha sido paciente. Oye, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y Pedro decía, oiga, según algunos, oiga, tiene importancia la venida del Señor. No es que Él tarde, sino que es paciente para con nosotros, para con el hombre. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero caminemos fuera de Dios. Acércate a Dios y tendrás vida eterna. Acércate a Dios y tendrás salvación para tu alma. Acércate a Dios. Que Él quiere salvarte, amigo. Tú que caminas sin esperanza. Tú que has confiado en tu vida, en lo que tienes. No sabes si la muerte hoy podría venir a tu vida. No sabes si hoy podríamos estar aquí, mira, y más tarde ya no. La vida no depende del hombre. Y sabes lo que Jesús dijo en Marcos, capítulo 8, verso 36. De que le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo. Pero al final pierde su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo Jesús. Esa es una pregunta. Amigo, ¿qué recompensa darás tú cuando la muerte venga? ¿Qué recompensa daremos nosotros, amigos, cuando la muerte venga? Si no somos nadie para poder dar vida, para tener la vida, oiga, por nuestros propios medios. Amigos, la vida la tenemos por misericordia de Dios. No has muerto. Que has librado de la muerte aún en estos tiempos. No es porque Dios ha tenido misericordia de ti. No es porque te hayas cubrido ni lavado tanto. No, 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 no. Es por la pura misericordia de Dios que te ha escondido, amigo. Que recompensa darás si hoy la muerte viniera. Si la muerte viene y no encuentras a Jesús en tu corazón, amigo, déjame decirte. Que te pierdes para siempre. Solo hay dos caminos. Un camino de vida eterna. Y un camino de perdición eterna. En ti depende cualquiera se elegir. Sabes que Dios no obliga a nadie. ¿Qué no te obliga, amigo? Tú que me escuchas. No venimos a meterte miedo. No es decisión tuya. Tú eliges el camino que tú quieras. Muchas personas dicen, no, 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 no predique. No le metas miedo a la gente. No estamos metiéndole miedo. Estamos hablando de la realidad. De lo que está escrita en la palabra de Dios. Tú eliges. Si tú quieres ser salvo, tú eliges el camino. Sabes, Proverbios capítulo 15, verso 24. La Biblia habla muy claro. Y dice, Proverbios. Que el camino de la vida es hacia arriba para el entendido. Para apartarse del Seol. Abajo. Para apartarse de la muerte, de la condenación. Y Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, verso 13. Esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque ancha la puerta y espacioso el camino. Que lleva a la perdición. Y muchos, dijo Jesús. Son los que entran en esa puerta ancha. Esa puerta que te ofrece el placer. La droga. La marihuana. La perdición. El adulterio. La fornicación. Ni hambre de personas en el mundo entero. Entran por ahí, dijo Jesús. En ti está la decisión, amigo. Santiago, capítulo 4, verso 8. Acercados pues a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Él es un caballero. Él no te obliga. Pero el día que la muerte venga. Y tus propios pecados. Traigan tus propias consecuencias. Y tu propio. Y tu propia cosecha. No culpes a Dios. Muchos dicen. Hermano, es que Dios no manda al infierno a nadie. Y claro, Dios no manda al infierno a nadie. El hombre es el que se condena por sí mismo. Porque sabes que la Biblia dice en Romano, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos parte. Parte en el reino con Dios. Hasta que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Y a través de Él, Él nos ha dado acceso. A la comunión con el Padre. Nadie podrá decir. No, es que Dios no envía al infierno a nadie. Claro que no, amigo. Dios no envía a nadie al infierno. El hombre se pierde por sus propios medios. Fue en capítulo 3, verso 18. El que en Él cree, no es condenado, dice la Biblia. Pero el que no cree, que ha sido condenado. ¿Por qué, dice la Biblia? Porque no ha creído en el unigénito. Hijo de Dios, verso 19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron malas tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. El hombre se pierde por sí mismo. El hombre se condena. Y en aquel día el hombre no le va a poder decir a Dios, Dios, a mí no me predicaron. A mí no me dijeron que tú me amabas. Si tú mueres hoy, en aquel día y cuando te presentes delante de Dios, no le podrás decir, señores, que no sabía nada. Hoy Dios te está hablando. En aquel día nadie tendrá excusa de decirle a Dios, Dios, no sabía nada. Hoy en día Dios habla en muchas maneras. A través de la radio, de la televisión. A través de las redes sociales, de muchos medios que Dios ha permitido en estos tiempos hablarle al hombre, pero el hombre no entiende. Ahí donde estás tú que no has recibido a Jesús en tu corazón. ¿Quieres tener la mayor riqueza? Que no se compara con nada de este mundo. Amigo, repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, en esta hora entrego mi vida a ti. Te vengo reconociendo como mi único y suficiente salvador de mi alma. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Se ayuda a mi hacerte fiel sobre todas las cosas. Amigo, Dios te está llamando. Ya no endurezca más tu corazón como el Dios del cielo. Hoy que tienes oportunidad de ponerte a cuenta con Dios, hazlo. Mañana será tarde. A unas horas quizás será tarde. Hoy Dios te habla a tiempo. Acércate a Jesús. Dios te bendiga, amigo. Entrega tu vida al Salvador. Mañana será muy tarde. Dios te bendiga. Será en otra ocasión, si Dios nos lo permite. Dios te bendiga, amigo.